Bienvenidos familia de Televida, familia de vida integral, una vez más reunidos para compartir con cada uno de ustedes este contenido que ha sido preparado con mucho corazón. Como canal católico de la familia nos esmeramos orando y suplicando a Dios que traiga con nosotros invitados que edifiquen tu vida, que edifiquen tu corazón, que dejen una huella de Jesús en ti, en tus pasos. Yo soy tu hermana Hermis Félix y hoy te invito a quedarte con nosotros, a hacer ese compromiso para celebrar junto a Televida, junto a Vida FM sus 20 años en los medios. Esto es algo nunca antes visto, lo compartimos, lo celebramos y para esto mis hermanos nos acompañan dos invitados, dos miembros de Vida FM, de los que dieron inicios, por ejemplo Julissa Villar, nuestra hermana, está con nosotros el día de hoy, Félix Núñez, él comenzó desde un programa juvenil, una pastoral juvenil, hasta entrar en los medios vida, en los multimedios vida, entramos en el corazón de ellos. Ustedes se imaginan todo lo que estos chicos habrán vivido en estos 20 años, todas las experiencias, las anécdotas, los testimonios y sobre todo al escucharlos, ¿verdad? Dejar en el corazón de ustedes esto que yo les repito, que me digo a mí muchas veces y que comparto con ustedes, vale la pena vivir para Dios, vale la pena gastarse para Dios, vale la pena dedicarle toda tu vida a proclamar el nombre de Cristo Jesús. Así que este es un programa de celebración, este es un programa de cantos, de oración en el momento final y también un anuncio muy importante que ellos tienen para nosotros. Tú no te muevas hermano o hermana, acomódese, dispóngase para que comparta con nosotros este programazo que tenemos en el día de hoy. Ya volvemos. Y estamos de regreso familia en la entrevista central de nuestro programa del día de hoy. Yo les contaba en la introducción que teníamos un programa de celebración, de celebración de la vida, celebración de tantas vivencias, de dos seres humanos que yo digo, uf, me quito verdaderamente el sombrero porque si nosotros aquí en Vida Integral estábamos celebrando dos años el otro día, jubilosos y grandiosos y sintiéndonos como ya niños grandecitos. Imagínense ustedes que Vida FM está cumpliendo 20 años, póngale un cero al lado, al dos de Vida Integral. Imagínense ustedes todas las experiencias que estos chicos han vivido, cómo han experimentado a Dios. Todos los tropezones, todos los testimonios, todo lo que ellos han vivido, han venido a compartirlo con ustedes y con nosotros. Así que yo muy feliz, muy gozosa, en Cristo Jesús, le doy la bienvenida con un aplauso a nuestros hermanos Yulisa Villar y Félix Núñez. Bienvenidos. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bella! ¡Amén! Félix, qué gusto. Bendiciones. Pueden tomar asiento. Y ya ustedes tienen dos años. Dos años, parece que... Dios... Eso fue ponernos vieja, eso fue Paola, que yo creo, y Marta Arisa, y que dijeron que ya van dos años. Señora, es que el tiempo vuela y uno no se da cuenta. En agosto en agosto, dos años, sí. Tú sabes que lo mejor de todo esto es que es integral. Yo no como pan, pero es integral. Pero no comes pan. No como pan. Chicos, qué alegría tenerlos. Lo digo con mucho gozo en mi corazón, Dios lo sabe. Qué alegría tenerlos porque aquí siempre me acompaña una de las personas que me ayuda con las redes y ella sabe que, yo repito, en cada reel, en cada cosa de estas nuevas que uno se ha tenido que meter, porque el cristiano tiene que estar en todos lados para poder llevar a Dios. Yo siempre digo, Dios en todo momento, Dios en todo tiempo. Es como la oración de, may Dios mío, de San Benito, Dios delante de ti, Dios detrás de ti. Y yo digo, es que, entonces, si yo me cuestiono a mí misma cómo ha sido de fuerte, de esforzado estos dos años, yo no me imagino para ustedes 20. Así es. La verdad que me quito el sombrero. Bueno, realmente, desde el punto de vista humano, podemos decir que sí, y sobre todo medios cristianos, que sabemos que cuando hablamos de valores no encontramos siempre el apoyo que deberíamos tener. Pero desde el punto de vista de Dios han sido 20 años maravillosos, llenos de mucho testimonio, no solamente para nosotros, los que hemos estado detrás del micrófono y todo el personal administrativo, sino para cada uno de los oyentes. O sea, que sí han habido momentos de dificultad, pero han sido mayores los momentos de alegría y los momentos de bendición. Qué alegría escucharlos. Y mirarte, Yulisa, aunque te conozco, ¿verdad?, a los ojos y ver la satisfacción a ti también, hermano. Ver esa satisfacción que da el saberse en Dios. El saber que lo que uno está haciendo, lo está haciendo verdaderamente para Dios. Se siente, nosotros oramos al inicio del programa, lo que pasa es que habíamos ya orado antes que ustedes llegaran, pero se siente la presencia de Dios y sentirlo a ustedes aquí. A mí, pues, me dice y me confirma, vale la pena trabajar para Dios, vivir para Dios, gastarse para Dios. Claro que sí, realmente vale la pena, porque el trabajo que hacemos desde las emisoras también nos ayuda a nosotros. Crecemos, crecemos juntos con nuestros oyentes y es una experiencia, cada programa es una experiencia inolvidable. O sea, cada vez que sale feliz, el gordito de Cristo en las tardes de vida, para mí es un nuevo aparecer, un nuevo renacer. Aunque hacemos siempre lo mismo, pero lo mejor es que gozamos lo que hacemos. Qué hermoso, y lo comparto con ustedes, chicos. Yo soy una bebé en esto, ¿verdad?, porque apenas comienzo. Pero lo comparto con ustedes, porque cada invitado que suelo tener aquí sentado, aprendo, me edifico tanto. Y a veces yo digo, si los hermanos ahí en sus pantallas o en YouTube supieran que quien más aprende probablemente es uno, quien más se nutre porque lo está viviendo ahí. Pero bueno, chicos, entrando en materia, cuéntame un poquito cómo comienza toda esta aventura que hoy la vemos y ya es un bebé grandote de 20 años. Bueno, sí. Vida FM nace un 26 de septiembre del 2003 y nace como una necesidad que se tenía en ese momento de ofrecer una programación católica para jóvenes. Un público que en ese momento yo recuerdo que estaba en grupos juveniles, la euforia de ese momento. O sea, muchos jóvenes en centros juveniles, en parroquias, viviendo un sinnúmero de actividades y evangelizando. Y vida llega para dar respuesta a ese grupo, evangelizar a través de la música, a través de información, de valores, pero llevando ese sentido joven, mostrando ese Jesús joven. Porque creo que uno de los ámbitos más difíciles de evangelizar es la parte juvenil. Totalmente. Y sobre todo esa etapa en que estamos en rebeldía, esa etapa, porque todos hemos pasado por eso, esa etapa en que pensamos que solamente nosotros tenemos la razón y llevar un contenido joven y que ellos encontraran un espacio en donde se conectara con ellos, pensara como ellos, vieran su realidad, vivieran su realidad. Ese ha sido siempre el objetivo de esta emisora y creo que se ha logrado a través de los años. Todo el personal que comenzamos, porque me incluyo, yo comencé de una manera muy particular porque yo trabajaba aquí en Televida. O sea, en ese momento teníamos un programa con el padre Manuel Ruiz, que fue el programa Domingo Familiar, que era un programa que se transmitía durante cuatro horas en vivo los domingos. Y recuerdo que un día pasando por ahí, porque era mi ruta, vi BDFM y digo, oh, pero mira, una emisora. Y yo de Freca al fin entro y recuerdo ahora mismo cómo estaba todo comenzando. Y digo, miren, yo trabajo ahí en Televida, ¿qué hay que hacer para estar aquí? Y me dijeron, oh, habla. Y yo, me hicieron una prueba ahí mismo y me dijeron, ¿cuándo quieres comenzar? Recuerdo que iniciamos con un proyecto en diciembre que se llamaba Locos como Pedro. Me encantaba. Que fue como el inicio, porque había una canción que decía Locos como Pedro y le pusimos eso. Y ese fue como el inicio de Enruta. Era un espacio que se transmitía, supuestamente era un programa de temporada en diciembre. Y después entonces, mientras iba pasando el programa, pensábamos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? O sea, que me involucré, de verdad que agradezco muchísimo la oportunidad que creyeran en mí sin conocerme. Me abrieron las puertas. Y desde ese momento he estado, he entrado y salido. Porque como ser humano, como mujer, estuve en varias etapas de mi vida. Por ejemplo, el tema de la maternidad, donde hice varias pausas. Porque en ese momento sentía la necesidad de enfocarme en mis hijos. Pero vida siempre ha estado ahí. O sea, hago una pausa, lo pongo ahí. Parte de tu vida. Exacto. Y cuando ya estoy lista, regreso nuevamente. Porque como tú decías ahorita que si valía la pena, yo digo que vale el esfuerzo, el evangelizar y utilizar todos los medios que tenemos a nuestra disposición para llevar la palabra de Dios. Si Jesús hubiera tenido en ese momento todos los recursos que nosotros tenemos ahora, ya ustedes saben la revolución que hubiera causado. Porque fuera TikToker, tuviera un canal de YouTube, estuviera en Instagram, fuera un influencer, ya tú sabes. Me imagino que le hubieran cerrado la cuenta a par de veces. Instagram. Exacto, los reportan. Pero eso ha sido vida. Ese espacio para que, sobre todo si es público adulto joven, encuentre la palabra de Dios, encuentre fe, encuentre esperanza en cada uno de los programas. Y ahí la historia de vida continúa. Después entra en ruta, que es ese programa que se ha mantenido desde ese momento. Un momento enfocado pues a las personas que están ya trasladándose de su trabajo a la casa, ahora pico, ahora premium, siempre con un contenido juvenil. Por 10 años estuve con su eminencia, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con el programa Momentos de Bendición, que fue un espacio en donde trabajábamos el catequismo. Pero ha rendido mucho, Yulisa. Sí, sí, como el arroz blanco. Como el arroz blanco y salado, porque se rinde más. Pero ese programa, ese fue una catequesis, vimos el catecismo de la iglesia católica de arriba abajo, era una manera de que el católico conociera su fe a través del catecismo. Tuvimos 10 años al aire, está Buenos Días con Jesús, que es un programa también premium dedicado especialmente a ese target de mujer, aunque nos escuchan muchos hombres, pero va enfocado básicamente a la mujer, esa hora de la mañana en que estamos preparando. Ya nos escuchan gracias a la tecnología, nos escuchan en su trabajo. A veces nos escriben, no lo puedo llamar porque estoy en el trabajo. Ya también el espacio que se ha abierto para congregaciones de la iglesia. Nuestro hermano que está ahí también batallando las tardes, que es un horario en que todo el mundo le da sueño, después de comida. Entonces viene Félix a subir, a poner las pilas. Para ti Félix, esos inicios, ¿cómo llegas, cómo comienzas estos 20 años en vida? Bueno, yo soy el más reciente en Vida FM, aunque tengo mi historia desde la Pastoral Juvenil hace muchos años, hace aproximadamente un poco más de 20 años. Porque formé parte de Caminos Juvenil, un programa que se transmitía por Radio ABC, de la Pastoral Juvenil. Ahí estuvimos varios años trabajando. Luego, Caminos Juvenil sale del aire porque como era de la Pastoral y lo dirigía el Padre Luis Rosario, Dios lo tenga en su santo seno y en su gracia. Fuimos a Radio Juventus, pero ahí era un poco más difícil y salí de la radio. Luego veo la necesidad de formarme dentro de la radio, veo la oportunidad, no con una intención de entrar a Vida FM, ni a nadie en la radio, sino para mejorar mi dialecto. Y resulta que Isaura en un momento dice, hay un casting para un locutor en Radio ABC. Es porque eso era en tus planes, pero Dios tenía otros. Exacto. Lo mío era YouTube, yo eso era lo que tenía pensado en ese momento, por eso me estaba preparando. Y digo yo, ah, pero yo voy. Y me dice Isaura, es para Radio ABC, eso es AM. Y digo, pero yo voy. Sí, pero es AM. Y yo, pero es radio. Y ahí fui, me encontré con viejos amigos de aquel tiempo, que recuerdo que le decíamos a Eduardo Payano, le decíamos el tío Eduardo y a Laili, las tías a Laili, porque tenían un programa infantil antes de Caminos Juveniles. Wow, los hemos tenido aquí a los dos, son dos instituciones. Eso sí rinden. Sí. Sí. Y paso a Radio ABC, entro como locutor de las mañanas a las nueve, y hay un cambio repentino, donde el delivery de Papá Dios, al cual le agradezco mucho, porque aprendí mucho de él durante el tiempo que estuve preparándome. El delivery de Papá Dios. Sí, el Jorge Rosario. Jorge Rosario. E incluso de su seudónimo, a mí se me ocurre, yo, ah, pero que esto está de moda, déjame ponerme algo. Yo soy Félix Núñez, el gordito de Cristo. Ah, qué hermoso. Y desde ahí empiezo con Vida FM, en las tardes de vida, animando a la gente, animación musical. En ese momento, después del Rosario de la Misericordia, donde todo el mundo está allá a nivel de cafecito, quiere estar tranquilo. Entonces, llega el gordito a renovar pilas, a mover a la gente. Tremendo reto. Claro que sí. Chicos, ustedes saben cómo es el tiempo en televisión. Vamos a hacer una breve pausa, porque hay mucho que conversar con ustedes. Es delicioso. Y a mí me hace sentir muy orgullosa en Cristo, porque uno dice, caramba, hay otros locos como uno. No soy la única loca, ¿verdad? Somos como Pedro. Exactamente. Muchos locos. Así que usted no se mueva, hermana, hermano, joven que nos escucha. Ustedes recuerdan lo que dijo Yulisa. Yo vi esa emisora y me paré y pregunté. Eso yo lo he escuchado muchas veces en labios de expresidentes, en labios de famosos de todas las áreas. Grandes predicadores, sacerdotes, hay que atreverse, hay que accionar. Quédate ahí, pegada a tu televisor, porque yo estoy segura, 100%, que la vida de estos dos hermanos va a marcar la tuya, tu corazón. Dejará las huellas de Jesús hoy en tu corazón. Así que no te muevas, que en breves instantes regresamos. Y estamos de regreso, familia, con mucha alegría, celebrando los 20 años de Vida FM. Lo estamos haciendo con dos locutores, dos hermanos, dos seres humanos maravillosos, y hemos conversado con ellos un poquito sobre la trayectoria de estos 20 años. Si usted nos acaba de sintonizar, eso es lo que hemos conversado en el primer segmento. Pero como ustedes saben, a mí me encanta meterme en el corazón de la gente. Porque yo creo que nadie se gasta para Dios sin conocerlo, sin vivirlo, sin experimentarlo. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, en algún momento, hemos recibido esa experiencia, esa vivencia, ese toque. Y eso hace que tú tengas la convicción de vivir para Dios desde todos los ámbitos, desde tu vida integral. Entonces, quisiera, pues, comenzar contigo, Yulisa. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Qué es ese momento contundente? ¿Cuándo sentiste en tu corazón lo mío es vivir para Dios, es comunicar a Dios? Yo necesito gritar esto que llevo dentro. Bueno, yo puedo decir que gozo de la bendición de poder estar en las aguas del amor de Dios desde siempre. Porque mi madre pertenece a la renovación carismática y desde muy pequeña, hago aquí un paréntesis, por eso la importancia de llevar a nuestros hijos a las actividades de la iglesia. Desde muy pequeña ya me llevaba todos los lunes, de manera religiosa, al grupo de oración. Y allí soy salesiana de Don Bosco. Y allí, junto con los salesianos, pues, estuve en la catequesis, en el grupo juvenil, fui coordinadora de pastoral. O sea, toda mi vida ha estado rodeada del amor de Dios. Yo no recuerdo ningún momento en que yo me haya sentido fuera de su presencia. De que han habido momentos más difíciles, sobre todo esos retos, cuando nos llega la maternidad, que nos enfocamos plenamente en nuestros hijos. Y a veces hasta culpable me sentía, porque decía, Dios mío, pero yo tengo como dos meses que ni voy a misa. Y recuerdo que un sacerdote, hablé con él y le decía, mira, yo me siento, me siento muy triste, porque yo he sido una persona que siempre he estado en actividades, en grupo de oración, y ni siquiera estoy yendo a misa. Y me dijo, tranquila, que tu iglesia es tu familia en este momento. Entonces, yo he tenido la bendición de siempre estar bajo la presencia de Dios. Y por eso tomé la decisión de estar en Vida FM y cuando estuve en Televida, porque mi misión es comunicar la fe, comunicar esperanza. Todo lo que yo le dije a Dios en un momento, todo lo que salga de mi boca, que sea para edificar a otros y para mostrar tu gloria a través de mis palabras. Tú que me diste ese don, permíteme que todo lo que yo diga a través de un micrófono sea para bendecir tu nombre. Pero algo tuvo que pasar, Yulice. Mira que aquí estamos nada más nosotros y los dos o tres hermanos, ¿verdad? Aquí entre nos. Yo me pregunto, y lo hago muy genuinamente, por lo menos en mi vida, yo estaba buscando de Dios, pero hay un momento en el que tú haces como clic, como que tú enganchas, como que tú dices, esto es lo mío. Asumo que así como el sacerdote descubre su vocación, la religiosa, a nosotros los laicos también nos pasa. Llega un momento en el que uno dice, yo sin esto no puedo vivir. A mí me pasó en un momento de mi vida, 25, 26 años, yo ya sabía que todo lo que yo emprendiera e hiciera tenía que ir de la mano de Dios. Esa Yulice que decide irse por ahí, ¿hay algo que sucedió? ¿Un momento de oración, un toque, una experiencia, un testimonio? Bueno, así de manera puntual es lo que te comento, que no sé, he tenido la ventaja desde muy joven, yo he estado muy clara en lo que quiero. Y creo que he tenido la bendición de poder mantener esos ideales, que creo que eso ha sido mi mayor reto, más que tal vez encontrar ese momento específico en que decimos, ah, llegó la luz. No, yo creo que mi mayor reto ha sido el mantener esa decisión que yo tomé al inicio. Yo siempre, incluso cuando me casé, busqué una pareja que tuviera mi misma fe, porque yo decía, es que yo no puedo vivir alejada de Dios. O sea, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, la joven que yo soy en ese momento, se lo debo a Dios. Y todo lo que yo haga de aquí en adelante tiene que llevar esa esencia de Dios. O sea, ese momento clave no está, pero sí el reto ha estado siempre. Y llegan, llegan esos momentos en que te dicen, mira, pero ¿y por qué tú no haces tal cosa? Y yo, es que eso no va acorde con mis valores. O sea, eso no va acorde con lo que yo quiero, el legado que yo quiero dejar. Eso no va con la transmisión de ese amor genuino de Dios. Entonces, sí creo que para mí lo más difícil ha sido eso, el mantenerme a través de los años. Porque de que han habido momentos de dificultad, como cualquier persona, han llegado. Pero el mantenerme firme. Acostado. Ahí es que está el quí del asunto. Han habido momentos muy bajos, pero al igual que Job, llegaban las pruebas, pero ella decía, bueno, Señor, esto está pasando por algo. Muéstrame por qué. Entonces, yo he estado, creo que soy de las pocas que ha tenido esa bendición de estar muy enfocada. Yo soy muy enfocada, súper enfocada. ¿Hay algún momento difícil? Bueno, nosotros estuvimos, creo que tú me invitaste a un programa. Sí hubo ese, pero ese momento no definió lo que yo quería, porque ya yo estaba como decidida. Pero sí, ese momento de sanación que tuve, ahí como que se puso el sello de lo que yo había querido durante esos años. Como que, ok, vamos a ponerle como Instagram, que ahora te pone el cotejito azul para decir que esta cuenta está validada. Bueno, pues, mis ideales y lo que yo quería para mi vida, creo que fue cotejado con ese circulito azul, cuando Jesús sanó mi vida. Yo era epiléctica y a los 12 años en el grupo Tabor, el grupo de oración al que asistía mi madre, hubo un retiro de sanación en ese momento, que tenía yo 11, 12 años, jovencita al fin. Recuerdo que quien estaba orando en ese momento dice, ¿cuál es tu petición? Haz tu petición al Señor. Y yo así como que, cuando uno tira un chinazo, a ver si la pego. Bueno, Señor, ya que aquí están diciendo que pidan, ¿verdad? Yo voy a pedir. Entonces, yo lo que quisiera, Señor, es no tener esta angustia de en algún momento sufrir una crisis de epilepsia. O sea, que tú me sanes completamente. Pero yo estaba tan entusiasmada que hasta me dormí, para que tú veas lo atenta. Hiciste tu petición y terminaste. Y me dormí en un banco porque ya es ahora 8, 9 de la noche. Y resulta que a partir de ese momento yo olvidé tomarme el medicamento, que era diario. Y como a la semana, es que yo veo la cajita y digo yo, ups, no me he tomado el medicamento. Y fui donde mami, 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 mire, usted sabe que hace una semana que yo no me tomo la pastilla. Ay, muchacha, pero tú eres lo de ahí, ya sabes, la cantaleta de mamá. Y cuando yo le explico a mi mamá qué me pasó, y me dijo, ya, no tienes más que decirme más nada. Yo confío a ojos cerrados. Estaba sanada. Ese fue como el check mark de mi fe. Pero gracias a papá Dios, él me colocó en una familia de fe. Y me he rodeado de muchas personas de fe que a través de su testimonio también me han permitido continuar en este camino. Por eso yo digo que no me despego. No me despego porque he visto los frutos a lo largo de mi vida. Lo veo en mi familia, lo veo en mis hijos. Mis hijos son adolescentes hermosos y yo no lo hubiera podido lograr sin el apoyo y la sabiduría de Dios. Y lo tengo más que confirmado. Amén. Bendito sea Dios. Qué hermoso testimonio. Nos queda por sentado, por sabido, en el corazón de que todo lo que has podido lograr, has podido dar, has podido hacer. Dios, porque no hay nada que se pueda hacer sin él. Así es. Amén. Félix, cuéntame de ti, hermano. Bueno, yo vengo de una familia a nivel de religión un poco compleja. ¿Ah, sí? Sí, desde mi niñez yo conocí de Dios, pero desde la religión que llamaba mi papá, que era testigo de Jehová. Fallece mi padre, paso a vivir a casa de mi abuela porque mi mamá trabajaba mucho, no tenía tiempo de dejarnos. Yo tenía en ese momento nueve años. Voy a La Vega a vivir. Mi abuela es protestante. O sea, tienes a un papá testigo y a una abuela evangélica. Así es. Ave María. Y cuando llego, pues tomo el ir a la escuela bíblica de manera como un relajo realmente. Pero un año después llego acá, ya después de estar con mi abuela, llego acá a Santo Domingo otra vez. Mi mamá dice, para su casa. Y vuelvo para casa de mi abuela, de mi mamá. En ese momento, mi mamá insistiendo que hay que ir a la iglesia. Y yo, mire mami, yo para ser católico, porque mi mamá era católica o es católica, para ser católico mejor ateo. ¡Wow! Pasa el tiempo, mi hermana entra a un grupo juvenil de la renovación carismática, llama Alca de la Alianza. Y en ese tiempo, pues como había muchos jóvenes en la iglesia, una amiga de mi hermana, que estaba en la comunidad, hacen una actividad, un espagueti, como se acostumbraba. Sí. Yo veo a esta muchacha que me deslumbró y dijo, yo voy para el grupo. Mi intención no era ir al grupo, era ir detrás de ella. Y cuando llegamos al grupo, llega el momento de la animación, yo estoy sentado en mi silla, todo el mundo de pie aplaudiendo y yo sentado en mi silla, mirando a mi mujer. Y esta gente. Sí. Yo mirando a mi chica. Pues resulta que en el momento de la invocación del Espíritu Santo, en ese momento, el Señor me marcó. Fue un acto de misericordia enorme porque en ese instante yo dejé de ver a esa joven y me puse de pie. Y cuando estoy de pie, como al rato, yo tengo las manos levantadas, estoy alabando. Yo nunca en mi vida había adorado, nunca había alabado. Y el espíritu que había en mí con el que el Señor me marcó en ese momento, me hizo alabarle. Bendito sea Dios. Me hizo glorificar su nombre. A partir de ese momento, he pasado dentro de la iglesia por varios momentos muy especiales. Pero el momento más especial en mi vida fue cuando decidí casarme. Estaba, recuerdo, en un concierto de la hermana Glenda, el primer concierto. Mi actual esposa y yo tuvimos un noviazgo de ocho años con subidas, bajadas, situaciones. Pero cuando estoy ahí ya estábamos separados. Habíamos tenido una situación y nos habíamos separado como novios. Y Glenda canta la canción Alianza Eterna entre tú y yo. Y en ese momento, yo sentí que yo debía casarme y asumo la responsabilidad ante el Señor de pedirle matrimonio a mi actual esposa, la doctora Samantha Severino. Y yo le dije, Señor, porque yo hice negocio de una vez. Señor, si mi hija, digo, si mi esposa me dice, o sea, mi novia me dice que sí. Es una señal. Entonces, mi primera hija de nuestro matrimonio se llamará Isha Betel, que fue la segunda canción que cantó Glenda luego de Alianza Eterna entre tú y yo. Y ella me dijo que sí, y yo, pues está bien, nuestra primera hija se va a llamar Isha Betel y dice, ya tú estás loco. Claro, un hombro de pacto. No, y no ha puesto anillo, ya está pensando en hijo. No, y Isha Betel, o sea. Pero le doy muchas gracias a Dios. Nos casamos por la iglesia, recibimos este maravilloso sacramento, tenemos 15 años de casados. En el primer año, mi esposa queda embarazada, una situación un poco difícil. Y recuerdo como ahora, el Señor vuelve otra vez y me regala una bendición más. Isha Betel nace prematura. Y en ese momento, Isha Betel, porque Samantha tenía una infección y no podía nacer, estaban esperando alargar el tiempo para hacer la cesárea, pero ella no, ella dijo que iba para afuera. El corredero, yo estaba fuera del hospital, estaba en la feria del libro distrayéndome, porque no podía estar en sala, y me llaman y me dicen, la niña nació. Yo salí corriendo para el hospital. Cuando llego, no puedo ver la niña porque está en intensivo, está muy delicada. Duramos una semana. ¿Prematura? Sí. Duramos una semana viendo a la niña por segundos, hasta que un día yo voy como el doctor Núñez Severino, esposo de la doctora Severino, así mismo, y cuando me paro frente a la incubadora, le digo, madre, yo sé que es tuya, pero regálamela aunque sea un tiempo. Y en ese mismo instante, mi hija comenzó a gritar, después de toda una semana, desde su nacimiento, no había llorado. Y dio un grito tan fuerte, tan profundo, que las incubadoras que tienen un sonido ensordecedor, quedó opacado automáticamente por el grito de mi hija, y yo le di gracias a Dios, gracias por su amor, gracias a María por su intercesión, y ahí tenemos a Echavetel, que hoy tiene 16 años para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Miren, mis hermanos, si lo que ustedes acaban de escuchar no les ha quebrado el alma, la verdad que, ¿qué podrá hacerlo? O sea, este hombre, un hombre de pacto, un hombre de promesa, de retos, atreverse a decirle al Señor, si mi novia me dice que sí, me caso y mi hija se va a llamar así. Pararse enfrente de la incubadora de su hija y encargársela a la madre, un reto, inmediatamente la niña comienza a gritar, Dios estaba obrando, Dios puede estar obrando en este momento en tu vida, a través de la sanación de epilepsia de la hermana Yulisa, a través de los tantos momentos de manifestación de Dios en la vida de Félix. Estas caras, estos rostros, que ustedes a veces no lo ven, porque no todo el mundo los estará viendo, están detrás de esos micrófonos en Vida FM. Y es mi papel y mi trabajo, porque a eso me ha movido Dios, sacar esos corazones que están ahí, para que ustedes vean y comprueben una vez más que no hay manera de seguir a un Dios que no conocemos. Que hay que vivirlo, experimentarlo, sentirlo, y una vez entonces podemos nosotros transmitirlos. Qué hermoso escuchar estos testimonios. Nosotros nos vamos a despegar unos segunditos, porque nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, continuamos con esta maravillosa conversación, ya no tan testimonial, sino en otras facetas, de los grandes retos que ha significado estar en una emisora, día tras día, por 20 años. Así que ya volvemos. Continuamos, familia, con el contenido de Vida Integral, celebrando los 20 años de Vida FM. Fíjense cómo ustedes han podido experimentar, vivenciar, que detrás de esos micrófonos, que ustedes escuchan ahí en Vida FM, Multimedios Vida, somos familia, somos uno solo en Cristo, y también como ministerio, ¿verdad?, como iglesia católica. Más bien, esas personas que ustedes escuchan, ese corazón que está ahí detrás, ha tenido una gran experiencia de Dios, ha vivido momentos tan difíciles, tan duros como los que usted y yo hemos experimentado, pero también la grandeza del poder de Dios, ¿verdad?, de su mano en nuestras vidas. Aquí tenemos a mi hermana Yulisa y a mi hermano Félix. Ellos nos van a hablar en este segmento, antes de la oración, porque vamos a orar también juntos, de diferentes puntitos de la escuela, una acción de gracias. Porque son 20 años. 20 años. Han pasado muchas personas en este trayecto. Nosotros solamente somos dos aquí, pero es todo un equipo. No solamente son los locutores, sino que tenemos todo un personal administrativo, de producción, de programación, las personas que nos llevan el cafecito, las que atienden las llamadas. O sea, somos una gran familia. Más que un equipo, somos una familia. Pero agradecer de manera muy, muy especial a nuestros oyentes, que nosotros somos como niños delante de testimonios hermosos que hemos escuchado a través de estos años, de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona, a través de una canción, a través de una frase que ha dicho uno de los locutores, uno de nuestros invitados, alguna de las prédicas que hemos colocado en la emisora, a través de los momentos de oración, a través de la eucaristía. O sea, que lo que recibimos diariamente de personas que nos escriben, de personas que nos llaman, contándonos, yo estaba en esta situación difícil y cuando escuché a tal persona o escuché esta canción, hemos tenido testimonios, los mismos ministerios nos han compartido testimonios de personas que nos dicen, que le dicen a ellos, mira, cuando yo escuché en la emisora esta canción, eso fue Dios hablándome al oído. Es algo impresionante el conocer las historias de vida de todas esas personas y esa es una de las misiones de la emisora. Y algo muy particular que quisiera resaltar es que nosotros estamos en oración constante por las necesidades de nuestros oyentes. Hay un número en el cual ellos se comunican y nos dicen, mira, necesito que oren por esta situación en particular y hay un equipo de intercesión que está siempre colocando a los pies de Jesús las intenciones de nuestros oyentes. O sea, que no es solamente música. Nuestra emisora no es solamente colocar música. Es cantos, oración, enseñanzas, grandes catequesis. Es acercar al oyente a Dios. Esa es como nuestra misión principal. Y con respecto a esa parte del WhatsApp, mucha gente nos dice, escribe, pero nunca me responde. No te respondemos porque estamos orando. Hay un equipo que está en el Santísimo en horas específicas, poniéndose las intenciones en las manos del Señor para que el Señor actúe por ti. Nos sumamos a tu oración, a tu petición. Qué hermoso que ustedes digan esto, mis hermanos. Yo lo repetiré, yo creo que hasta que muera. Me quiebra el alma porque cuando uno está trabajando para Dios, pero orando, o sea, no estamos hablando mucho de Dios, sino que estamos hablando también mucho con Dios. A mis invitados yo suelo decirles, oramos antes de comenzar, pero cuando yo llego al canal, trato no por ellos, sino por todo en general, subir donde Jesús y ponerlo en sus manos. El invitado lo siente, así él no haya orado en su día. Así que yo me solidarizo, digamos, con esto, que Multimedios Vida es eso, es comunicar a Dios a través de todos y cada uno de nosotros. Hoy celebramos el aniversario de Vida FM y también queríamos tocar el tema de la escuela. Claro, porque somos también un espacio de formación. Félix es testigo de ello. Habla usted, que tiene esa experiencia personal. Yo, como decía al principio, yo inicié en la Escuela de Formación y Capacitación de Radio ABC y Vida FM a estudiar locución. Lo hice con una intención de prepararme para trabajar a través de los medios de comunicación digitales en YouTube. Pero la Escuela de Comunicación y Capacitación que tiene cursos, tantos de locución para adultos y jóvenes, locución para niños, oratoria también, tener oratoria. Qué bueno que lo digas. Maestría de ceremonia. Maestría de ceremonia. Y todo eso lo aprendemos en la escuela con capacitadores del mejor nivel, que es sobre todo. Qué bueno saberlo. La Mies es mucha y los obreros somos pocos. Así que necesitamos muchos hombres y mujeres de Dios que vengan a la iglesia, ¿verdad? Que vengan a los medios, a las redes, donde quiera que hay un ser humano. Bueno, hace falta alguien que le comunique a Dios, que le dé la fe, que le manifieste. Si Dios ha hecho esto conmigo, también lo puede hacer contigo. Y un punto importante que tú mencionabas, y quiero rescatar, debemos conocer nuestra iglesia, debemos conocer nuestra fe. Y uno de los objetivos también que tiene nuestro emisor en diferentes programas es poder llevar ese conocimiento de nuestra iglesia, que podamos hablar y defender nuestra fe donde quiera que estemos. O sea, no solamente podemos decir, sí, Dios, gracias, bendición, amén, sino que debemos saber por qué pasa cada cosa en nuestra iglesia y que cuando lleguen los ataques, nosotros tener, ¿verdad?, con qué responderle. Y eso es vital. Así es. Conocerlo más, ¿verdad?, para amarlo más, para seguirlo más. A mí me gusta mucho esa frase. Tú sabes que esa frase que tú mencionas me recuerda a alguien que aprecio mucho, que me dijo una vez en mis inicios, de formación, a Dios es imposible conocerle y no amarle. Y no amarle. Amarle y no seguirle. Y desde ahí yo me he dado cuenta que tengo un nuevo amor. ¡Qué hermoso! Chicos, yo quisiera tener una hora más para que siguiéramos aquí contando testimonios y metiéndole en el alma a la gente que vale la pena trabajar para Dios. A mí me lo preguntan en las redes. Pero mira, no es mucho. No, yo soy feliz. Cuando vengo para acá a hacer vida integral, yo soy feliz en un momentito en el que puedo escucharlos a ustedes, pese a todo lo que estemos viviendo. Vale la pena. Y ahora no tenemos tiempo para más que lo más importante, que es un momentito de oración. Nuestros chicos allá arriba nos van a poner el Ave María o alguna musiquita de fondo. Yo voy a dejar en manos de ustedes unos... ¿Cuánto tenemos, señora productora? Cinco minutos más o menos para que oremos por nuestros hermanos, por las naciones en peligro, por nuestros hermanos en Marruecos, que han sido víctimas de este terremoto, ¿verdad? En Hawái con el fuego y por todos los perseguidos en honor de la fe. Así que oremos, mis hermanos. Bueno, en este día especial y siempre, queremos poner en los brazos de Jesús a ti que estás viendo este programa. No importa por cuál medio lo estés visualizando, pero si es la oportunidad, en este momento te pido que cierres un momento tus ojos y te dejes amar por Él. Porque te aseguro que ese amor que vas a sentir es un amor especial, es un amor auténtico, es un amor que da paz. Déjate amar por Él. Toca a tu puerta. Siempre está tocando a tu puerta, pero no entra si no le permites. Por eso quiero poner tu corazón en sus manos, el tuyo en particular. No hay más nadie, el tuyo. Pon a sus pies tus necesidades, tus dudas, tus miedos. Todos lo tenemos, pero te aseguro que cuando nos sostenemos de la mano de Dios, la sabiduría y su espíritu nos ayudan a seguir el camino, a encontrar la verdad, a solucionar los problemas, a cargar con nuestra cruz. Y tú, Señor, que has sido nuestro soporte, tú, Señor, que nos has bendecido de manera especial de estar en estos multimedios vida, ser parte de ellos. Sigue derramando tu misericordia y tu amor sobre nosotros, para que podamos llevar paz a nuestros oyentes, a nuestros televidentes. Ponemos en tus manos, Señor, estos multimedios, pero también nuestras vidas. toca, Señor, toca, Señor, cada personal de estos multimedios, Vida FM, Radio ABC, Tele Vida, Diario Católico, a todos y a cada uno de ellos, Señor, derrama tu amor y tu misericordia sobre ellos. Y a ti, Madre Santa, que tú siempre has estado con nosotros, a nuestro lado, intercede por nosotros, intercede por mí y por todos los que estamos aquí, ante tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesús. Y de manera muy especial, quiero también colocar en tus manos a Hermis y este hermoso proyecto en el que ella ha tomado la decisión firme y fiel de que todo lo que salga de su boca sea para alabarte y bendecirte. Toma sus proyectos, toma su vida, toma sus sueños y transfórmalos para que ella continúe esta hermosa misión de llevar tu palabra a todos los rincones del mundo y por nuestras emisoras para que no sean solo 20 años, sino que sean años para contar testimonios de amor, testimonios de vida, testimonios de tu amor, que seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Gracias, Señor. Qué hermoso, qué hermoso, mis hermanos. Entonces es imposible no sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Quisiéramos como quedarnos con los ojitos cerrados ahí, alabando, glorificando a Dios. Es hermoso seguir a Dios, mis hermanos. Es tan hermoso que lo vale la pena todo lo que estás viviendo. Ofrécelo a Dios tu enfermedad. Ofrécelo a Dios que sea salvífica para tu vida. Que todo lo que estés viviendo vale la pena, porque Dios lo ha permitido y todo lo que Dios hace está bien hecho. Con un bien mayor lo estará permitiendo en tu vida. Que Dios pase su mano sanadora sobre ti, que edifique tu vida, que la oración que hemos hecho sea fecunda en tu vida, en los tuyos, en todo tu entorno, en todo lo que tiene que ver contigo. Nosotros nos despedimos de la mejor manera posible, que es orando junto a ustedes. Gracias, Félix. Gracias, Julissa. Importante recordarles que nos encontramos en los 105.3 FM y en las redes sociales, ¿verdad? Vida FM en Facebook, en Twitter e Instagram, en YouTube. Sintonicen, pongan ahí como nos dicen mucho. Mi radio se quedó paralizado ahí. Ya no se mueve. Hubo una señora que me dijo, tuve que ponerle coquí porque el sobrino siempre me lo quita. El botoncito se dañó. Bendito sea Dios. Ustedes coméntenos su testimonio con este programa, con todos sus pedidos de oración. Nuestras redes que aparecen aquí debajo, arroba vida integral, arroba ermisfeliz, o las redes también de Televida, donde pueden comentar, porque somos una sola familia, unidos por amor a Cristo Jesús. Será hasta el próximo sábado, donde nos reencontraremos en otra entrega de Vida Integral. Abrazos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!